para disminuir ese contacto y esa movilidad. Ocurren en los gimnasios y espacios cerrados, parece razonable lo que se dice. También ocurren en bares y restaurantes. Bueno, acá apelo a tu condición de médico. Entonces... Quiero a ver si nos ayudas a entender esto que... No recuerdo que esta haya sido ayer una pregunta formulada en la conferencia. O sea, si luce... Porque, de verdad, si alguien está en un gimnasio, que por definición es bajo techo, y justamente si va a un gimnasio, va a hacer gimnasia, por lo menos como decimos los más grandes, y eso implica sudorización, transpiración, agiten la respiración. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, uno puede suponer que en momentos donde crecen los números positivos, ese puede ser un riesgo latente, y además hasta incluso comprobable. Lo que no termino de entender es por qué eso, que además tiene cierta trazabilidad, porque es cierto que los gimnasios, incluso los chicos, tengo entendido, vos llegás, además de las higienes de rigor, bueno, das tu nombre, tu cédula, tu teléfono, hay cierta trazabilidad. Pero, ¿qué pasa en los restaurantes, boliches, que también son bajo techo y que también son cerrados, y que también está sin tapabocas porque hay gente relativamente cerca comiendo al lado tuyo? Lo pregunto, de verdad, sin ironía, ¿en algún lugar hay menos chance que en otro de contagiarse, para decirlo claro? Sí, bueno, esa es una pregunta para tratar a quienes han fundamentado la decisión política de hacerlo de esta manera. Uno pensaría que en un espacio cerrado, porque, a ver, está claramente demostrado, hay mucha información, hay mucha bibliografía, hay mucha comunicación al respecto, ¿no? Espacio cerrado, con escasa ventilación, a menos de dos metros de distancia, sin tapabocas, es contagio seguro si la otra persona es portadora y asintomática, o no, o está en un periodo de contagio importante. Entonces, la fundamentación hay que preguntarla a quién tomara las decisiones. Y si hay incoherencia en una decisión y otra, bueno, hay que trasladarlo a quien tomó la decisión, no es a nosotros. Usando el sentido común, parece poco entendible el hecho de cerrar a las doce de la noche, y bueno, sí, pero todo el día va a haber interacción. Es entendible mantener la actividad económica, es entendible mantener la actividad. Pero bueno, en este periodo de quince días, donde, como dijo el presidente, nos jugamos la temporada, nos jugamos frenar, digo, es realmente esa sensación de, alcanza con lo que se anunció ayer. Lo digo además porque desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la salud, no hubo ninguna mención a la salud. Ninguna. A ver, ayúdame a entender eso. Perdóname que incluso para vos te haga preguntas que impliquen llover sobremojado. ¿Anuncios de qué tipo específicos de la salud pudieron haberse hecho? ¿De qué modo? Formulados de... Porque uno puede suponer, ¿qué está diciendo Greco si en realidad todo esto tiene que ver con la salud? La salud es el centro del tema. Estoy diciendo, estoy diciendo con la actividad en hospitales y sanatorios que están siendo, ocurriendo prácticamente normales a los presenciales. Recordadse, Alejandro, que tuvimos una etapa en marzo o mayo donde se exhortó a las personas a no concurrir a los sanatorios, a no concurrir a las emergencias, se hizo muchísima telemedicina por distintas plataformas o teléfonos, pero se difirió mucha cosa y se redujo la interacción social en sanatorios, en salas de espera, en policlínicas, donde indudablemente hay contacto. Y los centros asistenciales han sido focos de contagio. Han sido muy públicos que han surgido en determinados sanatorios, brotes que han llevado a cuarentenar a decenas y cientos de trabajadores de la salud. A ver si te sigo, Gustavo. Tú decís que en este contexto, repito, en este contexto con agravamiento de números, sugerir la no presencialidad, generar, retomar el uso de la telemedicina y otras posibles herramientas para evitar que las personas vayan a los centros de salud, ¿se debió haber insistido en ese punto? ¿Eso es lo que tú me dices, Gustavo? Nos parece que sí, nos parece que es un punto que faltó, sin duda, en los anuncios de ayer. La actividad quirúrgica está funcionando dentro de las posibilidades apenas. Obviamente hay entre treinta y cuarenta mil cirugías atrasadas de lo que ha sido la pandemia y es un problema del sistema. Es un problema que nos transmiten nuestros colegas en este ciclo quirúrgico muy fuerte. Y esta idea que tú marcás, justamente la de evitar ir al centro asistencial, ¿no agravaría el problema del retraso con la cirugía, precisamente? Sí, claro. Estamos hablando de un periodo de quince días, ¿no? Porque este escenario de dar marcha atrás en algunas actividades lo preveíamos en marzo. Nuestro documento del 17 de marzo preveía esta etapa cuatro, que es que cuando se detectan indicadores como se tienen y se siguen con mucha seriedad, como el indicador de Harvard, indican que estamos en una zona de riesgo, tomando decisiones que impliquen volver atrás en la movilidad y en la interacción social, es un escenario posible que llegó, bueno, llegó en diciembre, podía haber llegado antes. Pero sí, son las complejidades que tenemos, porque además lo que está pasando, Alejandro, es que estamos teniendo un récord de pacientes en terapia intensiva, nunca habíamos llegado a tener 22 pacientes en terapia intensiva, como se anunciaron ayer. Sí. Y hay otro número que no se menciona en los reportes diarios, pero que es la cantidad de pacientes que están internados en salas convencionales y que consultan en emergencia por COVID. Empezamos a ver pacientes COVID que no veíamos, no veíamos en los espacios que están acondicionados en cada una de las motoristas y hospitales para recibir a estos pacientes. Y ahora tenemos una importante sobrecarga de trabajo con estos pacientes que empiezan a llegar, y yo sé bien preciso en el término. Porque en la medida en que el crecimiento exponencial continúa, está claro, el último informe epidemiológico mostró claramente que el 1.8% de los pacientes van a terapia intensiva. Ese porcentaje había bajado del 3% a 1.8% en función de que eran más jóvenes los que se contagiaban. Sí. Pero ahora estamos viendo pacientes jóvenes en terapia intensiva, pacientes menores de 30 años, que los hay. Y que el 6.5% consultaba en emergencia y el 4.7% que daba internados en salas convencionales. Está bien, pero estos datos que vos estás dando, y me parece muy interesante esto que señalás, a ver si te sigo bien, que más allá de las personas en cuidados intensivos, que igual es un número que, bueno, ha llegado a su punto más alto, 22 personas, ¿no? Exacto. Sí. ¿Vos estás haciendo referencia...? No, quiero asegurar la capacidad del sistema, quiero ser bien claro el preciso de eso, pero de lo que se trata es que no lleguemos a ese punto. Bien. Pero vos decís que incluso hay un número que no se está manejando y que tiene cierta importancia por lo que puede significar en el futuro, es el de personas que están internadas, no en cuidados intermedios, no en intensivos, ni siquiera en intermedios, en sala común, pero que el motivo de la internación es el COVID. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es así. Y en las medidas que aumenta el crecimiento, que el crecimiento es exponencial, aumenta el número de personas que requieren test. Eso complejiza la logística de la accesibilidad al test. Bueno, a propósito, ayer el gobierno, entre alguna de las medidas, exige a las mutualistas resultados disopados en dos días y hay unos ciertos protocolos que han sido modificados. ¿Qué mirada tienen ustedes a propósito de esa resolución? Este fue un tema que se abordó en los reuniones de Torre Ejecutiva en que participamos la semana pasada, junto con FEMI, los trabajadores no médicos y todos los prestadores, con las autoridades, con el secretario de Presidencia, incluso fue residente de la República. Fue un punto sobre el que se discutió bastante porque detrás de todo el tema económico de la disponibilidad de los test que se vio en la semana anterior, está el hecho de que las personas que necesitan un test lo tengan en tiempo y forma. Si tú tenés síntomas, tenés que tener un test en las primeras 48 horas. Y no todas las mutualistas están logrando tener ese test y el criterio que están usando no es el mismo. Bueno, el ministerio fue sensible a ese planteo que se hizo en esa reunión, tomó la determinación, exige que en laboratorio propio o tercerizado, donde haya capacidad ociosa, se realice el test para tener información más en tiempo real sobre las personas portadoras, para confirmar que son positivas o no, por los tiempos de internación, por toda la logística de la internación, el flujo de pacientes dentro de los espacios hospitalarios y sanatoriales. Es muy importante que eso funcione y que funcione armónicamente. O sea, estamos volviendo a un escenario complejo como lo fue el de marzo, con algunas ventajas, de que ya está todo montado, que hay capacidad de testear, que aprendimos mucho, que nos sentimos mucho más seguros para la existencia de estos pacientes, que sabemos de qué estamos hablando ahora, que abrimos la película en el mundo, y que hay una respuesta consolidada, pero que tenemos que ajustarla. Por eso yo hacía mención a los test, al acceso al test, el test para todo es que se tenga test en tiempo y forma para todo aquel que lo necesite, que no se minimicen los síntomas a la hora de indicar un test, porque es muy importante que esto ocurra. Pero eso, por ejemplo, porque uno conversa con gente que... ¿De quién depende? ¿Del prestador de salud, de las indicaciones que los médicos de ese prestador hayan recibido, o de la autoridad nacional sanitaria? Hay protocolos claramente establecidos para la indicación del test. Paciente sospechoso, de todo paciente que tiene sintomatología respiratoria, están los síntomas descritos, es sospechoso de ser un portador COVID y tiene que recibir un test, un hechopado, y la motorista tiene la responsabilidad de... El médico tiene la responsabilidad de indicarlo y la motorista tiene la responsabilidad de establecer toda la logística para que ese test sea realizado cuando es indicado, ¿verdad? Porque implica mucho tener un resultado positivo o negativo para que una persona esté o no esté en su domicilio, en su ámbito laboral, y cuidando a su entorno más cercano. Viste que ayer el presidente hubo como dos tipos de anuncios, uno puede leerlos, los que están escritos en un papel, ¿no es cierto? Y después manejó dos anuncios, uno que tiene que ver con las fiestas de fin de año, los cierres de cursos, ante la pregunta de un periodista, y dice, ah, me hiciste acordar, no sé si ubicas el momento en el que te hablo, o si viste toda la conferencia, o viste solo una parte, hay un periodista que le hace una pregunta a propósito de las escuelas, y él dice, bueno, sí, inicialmente yo tenía esa idea, pero como que queda claro que le hicieron cambiar de opinión, ¿no es cierto? Y también dice, pero me hiciste acordar que las medidas tomadas no incluyen el no hacer fiestas de fin de año, ¿estamos de acuerdo? Porque, bueno, es una instancia, cualquiera puede entenderlo, ¿no? Que donde se junta más gente de la deseada, y si estamos tratando de bajar la movilidad y la interacción, como decías, más temprano, eso resulta de sentido común. Aunque eso no está escrito. Esa es una cosa que se dijo, supongo que en esa dirección, vos, ustedes lo ven como una buena medida. Sí, es así. Sí, sí, claro. El concepto, como dije al principio de la conversación, es reducir la movilidad, la interacción social, las aglomeraciones, está claramente definido, reuniones no más solas, con personas en un entorno cercano, y no con las cuales no interactuemos habitualmente. En fin, está claramente establecido todo eso. El tema es cumplirlo, y que el Estado tenga un rol más enérgico en disuadir que eso se cumpla. Y la otra cosa que dijo el presidente, Gustavo, y que me interesa mucho tu opinión, además como médico, y es, en un momento dice, la calle dice, la tercera persona debería también guardarse, quiero decir, el contacto de contactos, ¿entiende? Hasta ahora teníamos la actitud de que si Alicia estuvo en contacto con un probable positivo, Alicia se guarda, pero el contacto de Alicia sigue con su rutina de trabajo y estudio, lo que fuere, ¿no? Sugirió el presidente que en realidad esa persona, es decir, tu esposa, que hasta ahora, si vos tenías contacto con un positivo, un posible contacto con un positivo, tu esposa no necesariamente dejaba de ir al laburo, dio la sensación, por lo que dijo el presidente, que debería tomar la actitud de no ir. Primero, desde el punto de vista médico, es algo que ustedes lo ven bien, y ya sé que esto te excede, pero además tiene herramientas, el ciudadano, como para decir al trabajo, no voy y por lo tanto no pierdo mi jornal por esta recomendación que hizo el presidente el otro día, que además no está por escrito, que es otro asunto que a mí me llamó la atención. Sí, el párrafo final de la comunicación de la presidencia de la república hace referencia a este tema, sospechoso de contacto, dice, sobre este punto, nuestra opinión, Alejandro, es que no es preciso, la comunicación no fue nada precisa, y necesitamos aclarar este punto, porque no es un tema menor lo que es ese anuncio. Que el contacto de contacto, guarda y confinamiento, es un tema, porque significa no ir a trabajar, significa dejar de cobrar su salario. ¿Se tiene que hisopar? ¿O no se tiene que hisopar? No, no está, no, no, no quedó claro. Ese fue un punto, digo, realmente que vamos a pedir que las autoridades aclaren el concepto, específicamente, porque para la población general y para nosotros quienes indicamos y que se nos consulta, como tú me preguntás a mí, pero a todos nos preguntan, eso tiene que estar claramente establecido. Hay un cambio de criterio en el sentido de que el contacto de contacto tiene que aislarse e hisoparse, por lo tanto, estar una semana fuera de su actividad laboral y que se hace cargo. ¿Me explico? Porque una cosa es, alguien que no trabaja, un adolescente de vacaciones, por decirte algo, otra cosa es, alguien que está trabajando. Y ya, bueno, se ha trabajado mucho y el gobierno ha hecho parte de la inversión, ha sido el subsidio para esos días de confinamiento del contacto de positivo, ¿no? Hasta que tiene los resultados negativos y puede reintegrarse a la actividad laboral. Pero contacto del contacto es también exponencial, ¿no? porque si hablamos de que cada contacto tiene cincuenta personas, sí, claro. Lo que estamos hablando, hace cuenta. Es enorme. Pero entonces, me quedo, con relación a este tema, me quedo con la idea de que ustedes pedirán más precisión al respecto, en cuanto al alcance de esto. Eso sí, sí, claro. Sí, porque creo que no fue preciso el término, el concepto transmitido creo que no fue preciso. Si fue un exhorto a que esas personas se guarden en domicilio, está, pero eso tiene todo, una enorme implicancia en cuanto a la actividad laboral y en cuanto al testigo. Entendido. Sí, ya estuvo. Bueno, entonces, para resumirlo, a ustedes, bueno, también hubo un anuncio específico con relación al transporte público, ¿no? ¿No es cierto? Sí, pero bueno, no, 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 no recuerdo específicamente qué dijo, porque yo no, 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 en cuanto a que bueno que el tema de la frecuencia, digámoslo también, el transporte público es lo que yo veo que a mucha gente, con toda razón, le gana como, como imagen un poco contradictoria, sin embargo, para ser justos también, no parece ser el transporte público, quizás por el tiempo de exposición, quizás porque la inmensísima mayoría de las personas usan el tapabocas, no parece ser el transporte público una fuente de contactos y de casos positivos, o me equivoco, presidente? parece, parece que no lo fuera y realmente, tal como se ha dicho, estamos entrando en una etapa del, estamos en una etapa del año, este, donde la ventilación puede ser mucho más, este, posible, porque en invierno que habrá que ver la ventilación de la ventilación de la ómnibus y eso puede, digo, realmente minimizar nuestro país, dentro de todo, tiene esa ventaja, entre comillas, demográfica, este, de ser un país pequeño donde no tenemos, no tenemos metro, no tenemos, este, subter, donde las aglomeraciones, en espacios cerrados y en una casa de ventilación, ahí hay, ahí es un problema, este, tremendo, ¿no? como ocurre en las grandes urbes del mundo. Pero bueno, este, creo que, pero, que no es un problema grave, el, este, el transporte en, en nuestro medio, pero, me gustaría preguntárselo a quienes tienen realmente la información en la mano, que es el, el, el grupo asesorcientífico que recibe esta información de primera mano. Al resumen, yo te diría, Alejandro, creo que, las medidas son razonables, van en línea con lo que pensamos que debería hacerse, de la restricción de la movilidad, era necesario un mensaje con medidas, además de los exhortos y de lo comunicacional. Empezaste con eso, que era necesario. Una pregunta, quizás, debió haber ocurrido un poquito antes este mensaje? Bueno, puede ser, pero, este, está, llegó. Bien. Nos queda la duda de si es suficiente para, para lograr el objetivo planteado anoche de, de, de frenar el crecimiento y nos queda en el debe todo el tema de la salud, como te dije en algún momento, además de, el, el acceso en tiempo y forma a los test para todas las personas, que es algo que, sin duda, que se está enfatizando en este momento y que, que es muy importante que se concreta. Bueno, gracias por el tiempo, Gustavo, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Te mando un abrazo a Alejandro, saludos a Valencia. Gracias. Gustavo Greco, el presidente del sindicato médico, nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.